¿Qué es la Palabra de Dios? El Evangelio de San Marcos capítulo 4 de los versículos 26 a 34 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa la simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana Y la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña Pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Creo que todos nosotros hemos recibido sorpresas Tal vez ahora en el mes de diciembre Con motivo de los regalos que se acostumbra Más de uno tuvimos sorpresa Sí, nos llegó un paquete Envuelto bellamente Lo abrimos y ¡oh sorpresa! O lo que yo esperaba O lo que yo ni pensaba O al menos una novedad que me han dado Y es una sorpresa Sin yo haberlo esperado Se da Y sobre todo Se excede en belleza Es algo parecido a lo que dice el Evangelio de hoy Dios nos llena de sorpresas Mira, por ejemplo, esto era una semilla Y ahora Es una hermosa plantación De hermosas flores Y dice Jesús Es que la semilla cae en tierra Y aún sin que el sembrador, el agricultor, esté al pie La semilla va creciendo Y cuando menos lo piensa Estalló el verde Y empezó inclusive hasta hacerse un árbol Como el árbol de mostaza Son las sorpresas de Dios San Agustín dice una cosa muy sabia Dice Dios a veces hace cosas con nosotros Es decir, quiere que nosotros seamos como instrumentos ¿Verdad? Para aconsejar al hijo Para tratar de arreglar las cosas en el hogar Para dar una ayuda a alguien que tiene hambre Pero también a veces Dios obra sin nosotros Sin que nosotros tengamos que hacer nada Simplemente sembrar la semilla Y todo lo demás va creciendo Por eso, hoy Rearribemos nuestra fe en el Señor Y digamosle Señor Creemos en ti Creemos en tus sorpresas maravillosas Sabemos que tú Nos das siempre el bien Y vas acrecentando la vida Y nos vas regalando Cosas hermosas Grandes y maravillosas Que nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén